Gracias. 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 Bueno, ahora sí, buenas tardes para todas y todos, creo que igual nos fuimos saludando. Vamos a iniciar este segundo encuentro del simposio en la Universidad de Lanús, Legislación, Gobiernos y Prácticas en Derechos Sexuales y Reproductivos. Este es el segundo encuentro de uno que iniciamos la semana pasada y que finalizaremos, así de paso los invitamos a todos para el 4 de octubre. En este encuentro que se llama de doulas, parteras y casiltas, porque nos parecía que era muy importante en esta mesa presentar un abordaje amplio de lo que entendemos por las prácticas del gobierno y la legislación en los derechos sexuales y reproductivos y esta es una mesa que hablará de ellos. Yo voy a presentarlos en primer lugar a la coordinadora de la mesa, Adelia Sanlungo, Delia es feminista, es psicóloga, agresada de la UBA y docente de la Universidad de la Carrera de Psicología. Fue directora y creadora del área de políticas de género del municipio de Morón, luego secretaria de Salud y Desarrollo Social del municipio de Morón. Además fue directora nacional de redes en salud del Hospital Posadas. Actualmente se asesora en temas de género y salud a la diputada Andrea Conde, que preside la Comisión de Mujer de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Silvana Rodríguez. Silvana es licenciada en obstetricia del Servicio de Maternidad del municipio de Morón, trabaja en la atención primaria del municipio y además es profesora de trabajos prácticos de la carrera de obstetricia de la Universidad de Morón. Karina Verdasco. Karina es psicóloga social y puericultora de la Maternidad Estela de Carlotto, es integrante de Las Casildas, una agrupación feminista fundada en 2011, que está integrada por personas de distintas disciplinas. Desde Las Casildas se generan dispositivos para difundir y visibilizar temáticas como la violencia obstétrica, derechos sexuales y reproductivos y cuestiones de género. Ana B.Q. es licenciada en obstetricia de la Universidad de Buenos Aires, graduada de la Maestría en Efectividad Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad. Trabajó como investigadora del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria en el Departamento de Investigación en Salud de la Madre y el Niño entre el 2011 y el 2014. Es miembro de la Asociación Argentina de Parteras Independientes desde su inicio en el año 2011 y actualmente forma parte de Naciendo en Casa en la asistencia al parto planificado en domicilio. Y Ana Yoh, Ana es licenciada en Psicología, feminista y activista del Parto Respetado desde el año 2002, realizó estudios de posgrado en Educación Sexual Integral en el Colegio de Psicólogos y formó parte de la Red Argentina y Latinoamericana por el Parto y el Nacimiento Respetado, la RELACAUPAN, desde su inicio en la Argentina desde el año 2004. Desde hace años organiza diversas actividades por la Semana Mundial del Parto Respetado en La Plata, trabaja actualmente en el Instituto Nacional de las Mujeres y forma parte del equipo docente de la Diplomatura en Abordaje Integral de la Violencia contra las Mujeres. Desde el año 2012 es socia adjunta de la Asociación Argentina de Parteras Independientes y colabora con la incipiente Subcomisión de Psicología Perinatal del Colegio de Psicólogos de la Ciudad de La Plata. Les agradecemos a las cinco la presencia y a los demás también. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presencia a este segundo encuentro del Simposio de Legislación, Gobierno y Prácticas en Derechos Sexuales y Reproductivos. Antes de comenzar la mesa, hacíamos la previa con Patricia y decíamos cuánta necesidad hay todavía, aún con legislación en nuestro país, de seguir hablando sobre los derechos sexuales y reproductivos en el campo de la salud. Con lo cual, que nosotros estemos acá en el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad hablando de estos temas, digo, es muy gratificante. Nos falta mucho, la mesa habla sobre legislación. Hay legislación que las compañeras van a presentar necesarias aún. Tenemos legislación en nuestro país que aún no se visualiza en la práctica en cuanto a derechos de la madre, la familia, el niño o niña por nacer. Y me parece que las ONGs tienen un rol fundamental en exigir al Estado el cumplimiento de lo que simplemente dice la ley. La mesa va a tener experiencias desde políticas públicas, cómo trabajar en un hospital de más de 100 años. Silvana y las compañeras Dulas pueden aportar seguramente. Tenemos la maternidad Carlotto, tenemos experiencias de partos planificados, seguramente ustedes van a hablar en el ámbito domiciliario, así que un lujo acompañarlas en este espacio. Bueno, en primer lugar, Silvana, va a ser una presentación. Vamos a hacer primero las ponencias y luego dar un espacio de preguntas y de compartir impresiones. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Siempre un gusto participar de estos encuentros donde podemos hablar y repensar los derechos de las mujeres. Bueno, yo soy licenciada obstétrica, trabajo hace 27 años en la maternidad del Hospital de Morón y también en la atención primaria del mismo municipio. Fue un gusto recibir la invitación a este espacio, ya que fui convocada por personas que tuve la suerte de encontrarme en mi área de trabajo y poder emprender juntos un proceso de transformación. La maternidad del Hospital de Morón es una maternidad que tiene más de 100 años con prácticas muy antiguas, intervencionistas. Y poder emprender juntos y poder empezar a, por lo menos a querer repensar las prácticas que utilizamos en el momento de asistir partos y de acompañar mujeres en todo el proceso de salud sexual y reproductiva. La verdad que es un placer. La maternidad del hospital en el 2011 empezó a participar de un proyecto de maternidad segura y centrada en la familia, para el cual fui convocada como facilitadora para emplear estrategias y pensar en cambios para la transformación de la misma. Pensamos en un comienzo en implementar una práctica que nos iba a resultar como más fácil, que era el acompañamiento de las mujeres durante el trabajo de parto y parto. Sin embargo, no nos resultó tan fácil porque había mucha resistencia de los profesionales, del equipo de salud, ya que pensaban que esta práctica podía resultar en familiares agresivos cuando acompañaron a las mujeres en el trabajo de parto, porque no iban a tolerar el dolor de las mismas mujeres en el tránsito del trabajo de parto, con lo cual esto no fue así, por supuesto. Durante ese transcurso se acercaron unas mujeres, las dulas, a ofrecer su servicio de voluntariado. En la maternidad ya sabían que nuestra maternidad había empezado a trabajar en este proyecto. Nos pareció que eran como muchas cosas juntas, el acompañamiento de las mujeres por la persona que ellas eligieran, más las dulas, debido a la resistencia que había del equipo de salud, y les pedimos que se acercaran dentro de un tiempo. Pasó el tiempo, volvieron a insistir. La verdad que nos pareció muy interesante el proyecto que presentaban, y también pensamos que iba a ayudar mucho, y la verdad que fue así, en poder transformar algunas prácticas y hacernos repensar el equipo de salud. Con lo cual, en el año 2012 se incorporan al servicio de maternidad. También lo que pensamos es, con la incorporación de ellas, qué cosas o qué leyes nos estaban avalando para esta incorporación. Para esto nos basábamos en la OMS, que es la Declaración de Fortaleza, de Brasil de 1985, donde habla que el nacimiento no es una enfermedad, donde pone como protagonista a la mujer en la sala de partos, de bajar la tecnología inapropiada en los embarazos de bajo riesgo, y en que la mujer sea informada de todos los procedimientos que se realizan durante el embarazo, parto y posparto. También la ley número 25.929, que habla del parto humanizado, la ley nacional 26.485, que habla de ley protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y sumado a esto, el proyecto de maternidad segura y centrada en la familia del Ministerio de Salud. Basándonos en todo esto, incluimos la incorporación a la práctica médica de las dulas dentro del servicio. Bueno, ¿qué es una dula? Una dula es una mujer que ha tenido hijos, según algunas formaciones, de todas maneras en el hospital actualmente tenemos mujeres que no han tenido hijos, pero trabajan de esta manera también y comparten esta ideología, que se ponen al servicio de otra mujer en el proceso de embarazo, parto y posparto. En nuestro hospital solamente en el proceso de trabajo de parto, parto y puerperio. La dula se enfoca principalmente en el aspecto emocional y bienestar y las necesidades de esa mujer. Aclaro esto porque, bueno, saben que hay una discusión con respecto a las obstétricas, de que si nos vienen a sacar el trabajo, si nos vienen a sacar el lugar, y claramente las dulas vienen a compartir el trabajo y a formar parte del equipo obstétrico. Cuando pensaba el título puse dulas como parte del equipo obstétrico y la realidad es que hoy en nuestra maternidad ya forman parte del equipo perinatal, ya que también articulan con el servicio de neonatología. Bueno, ¿y qué dice la literatura de cuáles son los beneficios que aportaría una dula en el servicio de maternidad? Bueno, habla de varios beneficios. Como que reduce el índice de cesárea, acorta el trabajo de parto, disminuye la incidencia del pedido de anestesias durante el trabajo de parto, mejora el vínculo entre la madre y el niño, acompaña el vínculo también con la familia. Y la verdad que todo esto, bueno, por supuesto que disminuye la medicalización durante el parto, con ositósicos, con ositocina sintética, y la verdad que todo esto lo fuimos comprobando. Tal es así que hemos presentado durante el primer año que se incorporaron las dulas al servicio de maternidad. Hay un congreso de una asociación científica que es la Sociedad de Obstetrics y Geonecología de la Provincia de Buenos Aires, es un congreso internacional. Y decidimos presentar, como la primera experiencia que habíamos tenido en nuestro hospital, decidimos avalar, presentar y evaluar tres variables, que es el uso de la citocina en los trabajos de parto, la terminación de los partos, y el inicio de la lactancia precoz durante la primera hora. ¿Cómo pensamos el trabajo? Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Las dulas al comienzo empezaron a participar solo en dos guardias, en la guardia de los días miércoles y en la guardia de los días sábados, hacían un horario de 8 a 20 horas, repartidos en turnos de 6 horas cada uno. Por eso lo que nosotros recompilamos fueron historias clínicas, solamente de la guardia, de los nacimientos de la guardia del día miércoles, aquellos nacimientos que habían sido acompañados por dulas, desde el ingreso a la maternidad hasta finalizado el nacimiento. Fueron 435 nacimientos tomados durante un año, desde el mes de julio, que fue el ingreso, del año 2012 hasta julio del año 2013. Del total de 435 nacimientos, se evaluaron 346 historias clínicas de mujeres de bajo riesgo, que fueron acompañadas en todo momento por las dulas. Se excluyeron los nacimientos programados por cesáreas, inducciones y trabajos de parto de alto riesgo. Gracias. 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 Bueno, los resultados de las 346 mujeres en trabajo de parto, se utilizó citocina sintética solo en el 20% de los casos. Esto lo fuimos midiendo por un cuadro que utilizamos de curvas de alerta, donde los trabajos de parto no cumplían con esa curva. Se utilizaba la citocina sintética, con lo cual está en discusión, ya que después se observó que los trabajos de parto no coincidían con esas curvas. Con lo cual, si hoy volviéramos a repetir este trabajo, seguramente la utilización de la citocina sintética seguramente hubiera disminuido. De los 346 embarazos en trabajo de parto, solo el 11% de los casos terminaran en una operación cesárea, con lo cual es un índice bastante bajo. El total de las mujeres pudieron transitar este periodo sin analgésicos farmacológicos, solamente utilizando deambulación, masajes, música, esferodinamia. Y la lactancia en la primera hora comenzó al 93%, comienza durante la primera hora. Estas mujeres que fueron acompañadas por dulas, tienen trabajos de parto menos dolorosos y conservan un recuerdo más gratos del nacimiento. Esto también lo observamos en trabajos de parto, donde son más intervenidos por causas realmente justificadas, o a veces son intervenidos con causas que no son justificadas. Si esta mujer es acompañada por una dula, con una mirada, con un aliento, la verdad que la mujer no recuerda estas intervenciones que por ahí son innecesarias y tienen un mejor recuerdo de su trabajo de parto y parto. Por supuesto que bajó el índice de cesárea y las complicaciones que con ellos conllevan y hubo una mejor respuesta a la lactancia materna. ¿Cuál fue en ese momento la misión del voluntariado de dulas? Crearlo en una institución pública, brindando acompañamiento personalizado a las familias durante el proceso de nacimiento, enfocado en la salud, el respeto y el apoyo continuo. Cuando se decidió la incorporación de las dulas a la maternidad, en ese momento también fue consultado con la Secretaria de Salud a ver qué pensaba de esta nueva incorporación al servicio. Y la verdad que esto fue una de las justificaciones que ella dio. O sea, conocía el trabajo que venían haciendo las dulas en privado y lo que ella dijo que también es que era una cuestión de justicia social, de poder acercar este beneficio a las mujeres que iban a parir a instituciones públicas. ¿Cómo lograron este camino? Las dulas comenzaron como un voluntariado en el año 2012. En el año 2014 forman una asociación civil de dulas comunitarias, o sea, ya con personería jurídica. En el año 2015 el municipio firma un convenio con la Asociación Civil de Dulas Comunitarias. Esto fue para la semana del parto respetado y ahí se crea el voluntariado de dulas del Hospital de Morón. En el año 2016 se reevalúa este convenio por el Honorable Consejo Deliberante que votó por mayoría que este convenio siguiera en el hospital. Y actualmente se encuentran articulando acciones con el Servicio de Maternidad y Neonatología. Bueno, esta es una foto del día que se firmó el convenio, que fue ya en la maternidad del Hospital Nuevo, del Edificio Nuevo, donde se encuentra el Intendente de ese momento, Secretario de Salud, Directores del Hospital, Jefes de Servicios, Jefe de Departamento Materno Infantil, bueno, la ex Secretaria de Salud de ese momento, que fue un motor muy importante para que continuaran las dulas, para que pudieran continuar con este proyecto tan importante, y bueno, yo como representante de las obstétricas. Las dulas comenzaron entonces en el hospital en el año 2012, comenzaron por dos guardias, de 8 a 20 horas, con turnos de 6 horas, luego se incorporaron 3 días a la semana más, y solamente quedaban dos días sin dulas, que por ahí eran las guardias que más resistían a este proyecto. En el año 2015 se completan entonces todas las guardias de la semana. Actualmente son aproximadamente 50 dulas voluntarias, con formación acorde para este proyecto. Todas pertenecen a la Asociación de Dulas Comunitarias, para la cual tienen formaciones, capacitaciones, tienen un código de ética, la verdad que están muy bien organizadas. Si bien actualmente son aproximadamente 50 dulas, ya por la maternidad pasaron más de 100. Esta es una foto que hay algunas de las dulas que actualmente participan en el proyecto del hospital. Este año ya cumplieron 5 años en nuestro servicio. ¿Cuáles son las características de su labor? El apoyo continuo en el trabajo de parto, parto y puerperio, también en los nacimientos por cesárea. En nuestro hospital todavía no se admite el ingreso de las mujeres acompañadas a las cesáreas, pero sí en varias cesáreas son acompañadas por las dulas que también entran al quirófano. Otra de las funciones es acompañar a los acompañantes. Esto fue una discusión que se planteó al comienzo de que, bueno, si las mujeres iban a estar acompañadas por las personas que ellas eligieran, entonces, ¿cuál sería el rol de la dula en ese momento? Y la verdad que entra la mujer en trabajo de parto, la dula se presenta, les ofrece su compañía, la mujer aceptó o no. La verdad que todas las mujeres aceptan esta compañía. Y a su vez, ellas observan el vínculo que hay con el acompañante de esta mujer. Muchas veces también acompañan al acompañante y los van como informando del proceso y en qué cosas pueden confortar a la mujer durante el trabajo de parto. Promueven el apego y la lactancia materna en los momentos siguientes al parto. Son las que se quedan junto a la mujer, les ofrecen confort y las ayudan, si la mujer lo desea, en la primer prendida de la teta. También acompañan a las mujeres que han tenido pérdidas gestacionales o muertes junto al equipo de salud. También colaboran con el servicio de maternidad y neonatología en actividades que tienen que ver con la promoción y la prevención de la salud materna infantil. En el hospital se realizan varias actividades como la semana del parto respetado, la semana del parto prematuro, la semana de la lactancia materna. Siempre están dispuestas a colaborar con estas acciones, participan en las charlas de información y además reciben donaciones que ellas las distribuyen en estos eventos. También participan en actividades académicas, actualmente están participando en el comité de lactancia y en el último congreso que se hizo en el hospital de Morón presentaron un póster con toda la actividad que estuvieron desarrollando hasta el día de la fecha. Este es un póster que se preparó para la semana de la lactancia con las actividades en las cuales habían participado, como charlas en el curso de preparación para el parto, charlas en la sala de espera, charlas en la sala de internación y algunos souvenirs que habían preparado para entregarle a las mujeres. El voluntariado de Dulas le ofreció a la maternidad la posibilidad de brindar una atención mejor y más personalizada a las familias, favoreciendo la experiencia del nacimiento, el apego y el inicio de la lactancia. Hay equipos de salud de la maternidad donde las Dulas realmente forman parte del equipo de salud, que son aquellos equipos que estuvieron dispuestos a repensar sus prácticas y a escuchar otras cosas. Todavía hay personas que participan en los equipos de salud que todavía están un poco reticentes, no quieren repensar las prácticas, no quieren hacer caso a la ley de parto respetado, pero la verdad es que las Dulas nos vinieron a recordar al equipo de salud la fisiología del trabajo de parto y del parto normal. Nos vinieron a mostrar pequeños cambios para tener grandes resultados, como por ejemplo bajar la luz en el trabajo de parto o apagarla o hacer silencio o proveerle a la mujer la privacidad que necesita para trabajar en su trabajo de parto y poder parir, como ofrecerle confort a la mujer, cosas que habíamos aprendido hace muchos años en la universidad, pero con la vorágine del trabajo y por la voracidad también de aprender tecnologías para aplicar en el trabajo de parto cuando muchas veces son innecesarias. Nos fuimos olvidando de esas cosas. Las Dulas nos vinieron a recordar que todo eso es muy importante para tener mejores resultados. Bueno, hay una frase para cerrar, que es importante cuidar y proteger el estado emocional de las mujeres embarazadas, puesto que ellas están gestando las generaciones futuras y su bienestar y equilibrio emocional depende de la salud física y emocional de esas criaturas por nacer. Esta es una frase de Michel Odem. Bueno, sí, y tengo un videito para cerrar. Bueno, sí, y tengo un videito para cerrar. Bueno, sí, y tengo un videito para cerrar. Gracias. 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 ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan útil como pensar. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Tuna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo uniré las puntas domingo. Un aplauso a las personas que están aquí presentes en la primera fila. Gracias. Le digo gracias en el sentido amplio porque fui parte de ese proceso como Secretaria de Salud. No es tan importante. Así que quienes estamos en el sistema sabemos la militancia que hay que hacer para no quedar segregadas como un grupo que hace una actividad oculta. Sino justamente para hacerlo público, visible y cada vez seamos más los que nos sumemos a pensar en un parto respetado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la segunda ponencia está a cargo de Karina Verdasco. Karina, como la presentó Patricia, viene en representación de las casitas. Así que bueno, damos el espacio. Hola, buenas tardes. Yo también arranco con un video. Desde el principio de mi embarazo nunca supieron mi nombre. Yo simplemente era una historia clínica más. Parece ser que tuve la mala suerte de ponerme el parto activo a la madrugada. Y no es un horario muy amigable para los médicos. Era mamita, nena. Llegué por un control por una leve hemorragia que tuve y me dijeron que me iban a dejar en observaciones. La clínica decidió que solo podía esperarme por reclamentación hasta la semana 41. Voy a la guardia donde estaba mi obstetra y había cálculos en mi vesícula. Me dieron Buscapina, con eso estaba bien, pero ellos decidieron que mi bebé tenía que nacer igual. Y bueno, ahora tenés que empujar. Y yo no tenía ganas de empujar. Y me querían empujar en ese momento. Me decían que lo estaba haciendo mal. Yo quería gritar. No me dejaban gritar. Me quería levantar y no me dejaban. Y en lo posible tampoco tenía que levantar mucha voz o gritar. Cuando estaba esperando a Manuel, entraban las parteras y me introducían cosas en el suero y nunca me decían que era. Y yo le preguntaba y me sobraban y me trataban soberniamente. En el último tacto se dieron cuenta que Jonás estaba de cara y por lo tanto me tenían que hacer una cesárea sí o sí. Entró el médico y al ver que yo no estaba dispuesta a una cesárea, me amenazó diciendo que él ya estaba ahí. Que si no hacíamos la cesárea en ese momento, él no se iba a hacer cargo de lo que pasaba. Así que no me dieron opción. Y el momento crítico llegó cuando lo sacaron a Jonás y se lo llevaron a neonatología sin ponerlo sobre mi pecho, sin dejármelo ver, sin dejar ir a mi compañero con él. Cuando pregunté qué seguía después de 40 minutos de practicar la peridural, me dijeron, bueno, ahora te vamos a dar un trapito, te lo vas a poner entre los dientes, vas a apretar fuerte y te vas a aguantar el dolor. A mi hija me la arrancaron de la panza porque la sentí, se la llevaron, pedí de verla, pedí de ponerla a mi pecho, no me la mostraron, no me la dejaron oler, no dejaron que le diera un beso, no dejaron que le viera su cara. Mi hijo nació bajo el efecto de la anestesia total, nació dormido en el momento donde más despierto tenía que estar. Estaba anestesiada, tirada en un pasillo, sin poder moverme, muerta de frío, y nadie que me respondiera si mi hija siquiera estaba viva. Yo ni siquiera sabía si mi hija estaba viva. Tardé mucho en darme cuenta que todo lo mal que yo me había sentido, en realidad estaba bien. Era una persona normal por haberme sentido tan mal. Y yo pensé que la que estaba equivocada era yo. No. 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 No tengo tantas buenas noticias como la ambulancia. Bueno, como ya les contaron, mi nombre es Karina, yo soy de las Casillas y soy trabajadora de la maternidad Estela de Carlotto. Acompaño a las mujeres en la lactancia. Estamos en este servicio. Ayuda. Bueno, les cuento. Las Casillas es una agrupación feminista que fue fundada en 2011 por Julieta Saulo, que era ella quien iba a estar hoy y hoy no está porque está haciendo otras de estas charlas en Río de Janeiro. Tuvo un poco más de suerte. ¿Por qué? Bueno, una vez, una vez. La próxima podemos cambiar. Bueno, somos varios integrantes de diferentes disciplinas. Tenemos abogados, psicólogas, parteros, puericultoras. Así que bueno, somos varios y varias los que formamos las Casillas. Trabajamos sobre dos ejes, desde distintos dispositivos. El primero es sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y la violencia de género, enfocándolos en la violencia obstétrica. Está considerada la violencia obstétrica como dentro de las violencias que sufren las mujeres. ¿Qué es la violencia obstétrica? Es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresadas en un trato deshumanizado y en un abuso de medicalización y en una patologización, siempre me cuesta esta palabra, de los procesos naturales de conformidad con la ley de 25.929, que es la ley de parto respetado que ya estuvieron hablando las chicas recién. La violencia obstétrica constituye una grave vulneración de los derechos humanos. Estos hechos atentan contra la dignidad y la autonomía de la persona gestante y de su familia. Bueno, acá un flyer que es el que usamos para las casildas que recién apareció en el video. Estas son otras de las actividades que hacemos las casildas, son talleres informativos sobre violencia obstétrica y violencia de género en general, sobre los dos ejes que les contaba antes que veníamos trabajando. También conferencias, bueno, como esta que estamos dando ahora. Tenemos una obra de teatro, la que me incorporé hace poquito como actriz de la obra de teatro, que lo más importante de la obra de teatro es como un disparador en realidad desde el arte y lo más importante es el debate posterior que se genera. O sea, es simplemente un dispositivo para poder poner en escena la temática también, que trata sobre cuatro relatos de cuatro mujeres que tienen cuatro partos distintos, incluso el domiciliario porque a veces se cree que solamente la violencia obstétrica es en instituciones y también se da en partos domiciliarios y como decimos siempre, es mucho más grave porque es una la que le abre la puerta de su casa, es como algo voluntario. Entonces, imagínense decir, bueno, fui valiente y tuve un parto domiciliario, pero no me fue tan bien. Entonces, como que es bastante difícil poder reconocer esa violencia también como violencia obstétrica, pero también existe. Bueno, la obra fue declarada de interés en la Ciudad de Buenos Aires por la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres desde la legislatura porteña. Estas son imágenes de la obra. Y desde las Casildas también creamos el Observatorio de Violencia Obstétrica, que tiene tres ejes de trabajo. La primera es la recolección y sistematización de datos y estadísticas, que fue una encuesta que hicimos y confeccionamos y lo repartimos en todos los lugares que pudimos y las mujeres lo fueron completando. Y en base a esas encuestas fue que ahora les voy a contar cuáles son los datos obtenidos. El otro de los ejes es el asesoramiento legal. Nosotros acompañamos a las mujeres en su denuncia. Tenemos abogados en las Casildas que hacemos ese acompañamiento. Y siempre hablamos de la importancia de la denuncia, porque si una mujer denuncia, la otra denuncia, la otra denuncia, la otra denuncia, digamos, se hace la denuncia, esto se lleva a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y a la institución que recibe una denuncia de parte de una mujer, le hacen una auditoría. Y la verdad es que a nadie le gusta que le hagan auditorías. Entonces está buenísimo poder visibilizar también esto de poder denunciar, de la importancia de denunciar, porque creo que en dos años hemos recibido algo así de 47 o 48 denuncias y no tiene nada que ver con los datos que recogimos, digamos, de todas las encuestas de las mujeres, ¿no? Y después, bueno, tenemos un espacio de formación y de prevención sobre talleres, charlas, dispositivos artísticos y audiovisuales, hacemos campañas, siempre sobre la misma temática. El OVO cuenta con una red nacional de referentes en diferentes provincias del país, también nos pasó de que nos fueron contactando, de que también querían abrir otros observatorios en otros lugares del país y ahí fuimos creando como estas alianzas. Los objetivos son esto, realizar las encuestas en terreno a fin de garantizar la mayor pluralidad y representatividad de los resultados, realizar alianzas y convenios con los organismos e instituciones locales, tanto gubernamentales como las que no. Y los lugares en los que tenemos convenio actualmente es en Luján, en Mar del Plata, en Mendoza, en Salta, en Tucumán, en Bariloche y en Junín. Las alianzas que fuimos creando a lo largo de, desde que existen las casildas, a fin, ¿no?, de esto de poder visibilizar la temática, es con la Casa de la Provincia de Santa Cruz, con Cosecha Roja, que es un medio de comunicación, con el municipio de Lomas de Zamora, con la Universidad Nacional de Quilmes, con Ideal, con la Maternidad Estela de Carlotto, y además el OVO pertenece al InterOVO, que es una red internacional de observación de violencia obstétrica. La encuesta es de atención al parto y cesárea, es el primer instrumento del observatorio para poder relevar cuantitativamente episodios y prácticas de violencia obstétrica y posibilitar su visualización y desnaturalización. Claro, porque en realidad esto es lo que pasa, ¿no?, que las mujeres creen que esas prácticas que ejercen sobre ellas es algo que es lo esperable o es lo... Siempre a quien más se ejerce esta violencia también es a las primíperas, son esas mujeres que tal vez no tienen acceso a la información, no tienen esa posibilidad y entonces creen que esas prácticas que se le están ejerciendo son parte de lo que debería ser, digamos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de desnaturalizarlo y de poder visibilizarlo. Para poder reconocer esa violencia tenés que saber cuáles son las prácticas violentas. Y los objetivos generales son esto de recolectar y sistematizar los datos y estadísticas relacionados con la violencia obstétrica a nivel nacional e internacional, cuantificar la vulneración de los derechos y las leyes y proyectar recomendaciones y o sugerencias a los organismos e instituciones actuales. Bueno, y acá están los resultados de la encuesta que fueron en base a 4.939 mujeres. Se hizo en el mes de septiembre del 2015, cuando se lanzó el formulario de la encuesta. Al momento del análisis es en base a esta cantidad que les decía, que conforman la base de los resultados de lo que vamos a ver ahora. La estadística es de tipo descriptivo y nos brinda informaciones sobre la situación actual del país. El perfil sociodemográfico es más o menos en un promedio de mujeres de 27, 28 años. La semana media del parto en la que se gestó, digamos, es en la semana 38. La semana media de la cesárea programada es también en la semana 38-4. Semana media del parto, luego de inducción, 38-8. 7,5 de cada 10 mujeres que respondieron la encuesta lo hicieron en base a su primer parto o cesárea. El 27,9% fue en una institución pública. En una institución privada fue el 50,4. En una institución de obra social, el 17% y un 3% en parto domiciliario. La medición del trato. 4 de cada 10 mujeres no estuvieron acompañadas durante el parto. 4 de cada 10 mujeres no estuvieron informadas durante el proceso. 5,3 de 10 mujeres recibieron diminutivos tipo mami, gordita, mamita. 5,4 de cada 10 mujeres no se sintieron contenidas ni pudieron expresar sus medios, sus miedos. El marco legislativo que tenemos, existe la ley, esta que les decía antes, la 25.929 y su reglamentación, promueven que se respete a la familia en sus particularidades, raza, religión y nacionalidad, y que se acompañe en la toma de decisiones seguras e informadas. La mujer madre tiene derecho, entre otras cosas, a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pueden tener lugar durante el parto y posparto y participar activamente en las decisiones que acerca de las distintas alternativas, si es que existen otras alternativas. Al ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o de su hija en general y que se haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales. Tiene derecho a elegir quién la acompañe durante el trabajo de parto, parto y posparto. ¿Cuáles son los procesos médicos en los que fuimos evaluando esto? A 7 de cada 10 mujeres le rompieron la bolsa y no les informaron de esta práctica. A 6,7 de 10 mujeres le pusieron oxitocina sintética y no le informaron de esa práctica, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que debería ser entre el 0,5 y el 1 de cada 10 nacimientos. 9,3 de 10 se les realizó tacto, a 8 de cada 10 mujeres recibieron más de un tacto y 5 de cada 10 mujeres fueron tactadas por más de un profesional. 6 de cada 10 mujeres con un parto vaginal le practicaron la episiotomía, que es el corte de la vagina, es un corte a nivel muscular de la vagina, una mutilación, decimos nosotras, es una mutilación de la vagina, a 6 de cada 10 mujeres. De ese total, el 8,5 son primerizas y 8 de cada 10 mujeres no se les informó que se les iba a hacer esa práctica. Y lo que recomienda la OMS es que el resultado debería ser menos de 1,2 episiotomías cada 10 partos. 4,7 mujeres de 10 se les realizaron una operación de cesárea cuando la OMS dice que debería ser 1,5 de cada 10. Estamos hablando casi de la mitad. Le practicaron la maniobra de Kreisler, que es cuando apoyan sus manos sobre la panza para que salga como cual botella descorchada. A 3,3 mujeres de 10 le practicaron esta maniobra y a 9 de 10 no les informaron que le estaban haciendo esta práctica. De hecho, generalmente, si vos escuchás a las mujeres te dicen menos mal que me hicieron eso porque si no le pasaba algo al bebé, ¿no? Porque, o sea, justamente juegan con esto del miedo. La Organización Mundial desaconseja categóricamente esta maniobra porque es considerada muy peligrosa para la vida de la mamá y del bebé. 1,6 de cada 10 mujeres refirieron que fueron asustadas por el equipo médico al momento de no aceptar alguna práctica. Dicen, bueno, no te lo hago pero como es tu responsabilidad. 4 de cada 10 mujeres no pudieron moverse libremente durante el trabajo de parto. 7 de cada 10 mujeres no pudieron moverse libremente durante el parto. Solo 1,4 de 10 mujeres pudieron moverse libremente durante el trabajo de parto y terminó con cesárea decidida durante el trabajo de parto. Solo el 0,2 de 10 pudieron moverse libremente durante el trabajo de parto y terminó con force. 6,6 de 10 mujeres pudieron moverse libremente durante el trabajo de parto y terminaron con un parto vaginal. 7, este también es otro tema, ¿no? Solo la violencia obstétrica no solo habla de la violencia que se ejerce sobre las mujeres sino sobre sus bebés y sus bebas al momento de nacer y todas las intervenciones innecesarias que se le hacen a los bebés en ese momento. 7 de cada 10 mujeres no saben de las prácticas por las que pasaron sus bebés al nacer. 4 de 10 bebés terminaron en neonatología. 4,5 de 10 de esas internaciones fueron post-cesárea. 4 de 10 no fueron asesoradas para amamantar y tuvieron oferta de leche de fórmula. 6,6 de 10 días tuvieron contacto temprano que duró solo un momento esto de que el bebé nace se lo ponen un cachito y ya se lo llevan, ¿no? 9 de 10 de los bebés que tuvieron contacto temprano y que nunca fueron alejados de su madre no necesitaron leche de fórmula. Y 6 de cada 10 de los bebés que conocieron a su madre después de 5 horas o más que se quedaron con ella solo un momento necesitaron leche de fórmula. Estas son imágenes que pasó hace poquito firmamos un convenio con la Defensoría del Pueblo de la Nación y acá está Julieta firmando el convenio para poder realizar las denuncias digamos lo que se logró es poder hacer una campaña con el convenio con este de la Defensoría del Pueblo para poder ayudar a ver si podemos lograr que las mujeres denuncien más. Entonces las imágenes son el flyer de la campaña que básicamente es el parto respetado sufriste violencia denunciada y el número de teléfono a donde se puede denunciar más o menos cuáles son los puntos del parto respetado como para poder cuando es ley ¿no? Muy loco. Bueno este es otro de los flyers también de la campaña que ya dentro de poquito va a salir por los medios y la voz de las mujeres estas fueron frases que nosotras sacamos de las encuestas esta que les contaba que fueron casi 5.000 que apenas nació la depositaron en una bandeja plateada pensando que estaba muerta comenzó a moverse y se la llevaron a negro yo la vi por 12 horas yo no la vi por 12 horas todas las decisiones se la preguntaron al papá alegando que yo estaba muy nerviosa me mantuvieron dopada 12 horas luego del parto 72 me niego me dijeron que mi bebé murió por mi culpa no me dijeron nada se la llevaron porque le habían cortado el cuero cabelludo con un bisturí bueno nada y nosotras seguimos trabajando y haciendo redes para continuar haciendo visible lo invisible este es nuestro trabajo desde las casitas la experiencia primera tenía que ver con un aporte del ingreso de las doulas y bueno lo que trae Carina es lo que pasa en el sistema digo yo rescato porque esta mesa tenía que ver con la legislación y sobre estos temas no hay falta de legislación tal vez otros sí ustedes van a plantearlo pero me parece que respecto al parto hay legislación nacional internacional hay edición y por lo que traen las compañeras falta mucho digo me parece muy bueno la alianza en términos de la defensoría porque esta información es muy valiosa para que el sistema de salud y las maternidades tengan acceso es absolutamente valiosa así que muchísimas gracias por compartirla bueno vamos a continuar con Ana sí cambiamos de lugar Ana en primer lugar Ana Becú y en segundo lugar Ana Xiu para compartir la ponencia bueno Ana gracias gracias por la invitación es un honor la verdad poder venir y contarles un poco el trabajo de las parteras yo tengo mis machetes porque no tengo una cancha bárbara en exponer así que me van a ver que por ahí leo o me fijo si voy bien todo lo que quería decir vamos a arrancar con una cosa que les quería agregar es que yo hice después de la carrera bueno lo digo después hice mi concurrencia en un hospital de provincia de Buenos Aires también empezamos con él un video primero la asociación argentina de parteras independientes surge en el año 2011 en defensa de nuestro ámbito de ejercicio profesional y surge también como una necesidad de defender el derecho de las mujeres elegir dónde cómo y con quién tener a sus hijos esta situación se veía amenazada a raíz de un proyecto de ley de ejercicio profesional que nos quitaba ese espacio de asistencia la asociación nuclea parteras que asisten en el ámbito domiciliario también cuando iniciamos lo que nos pasó es que como parteras no teníamos una asociación que nos represente en nuestra manera de ejercer entonces de esa manera es que surge y así es como nucleamos a parteras de asistencia domiciliaria de todo el ámbito de la Argentina en estos últimos años creció la demanda de asistencia por parte de las familias y también creció la demanda por parte de profesionales de conocer un nuevo modelo asistencial con otro paradigma y a raíz de esta situación la asociación argentina de parteras independientes hace unos años comenzó a capacitar profesionales tanto sea parteras como médicos generalistas en este modelo a lo largo de los años cada vez la demanda fue mayor por parte profesional con lo cual cada vez tenemos la posibilidad de contar con más profesionales empoderados que puedan brindar las asistencias que las familias necesitan y requieren para poder elegir libremente el lugar donde van a nacer sus hijos como estrategia para disminuir labor y mortalidad materna y perinatal la organización mundial de la salud propuso asistencia calificada de todas las mujeres en el proceso de estación parto y postparto la partera es un personal calificado que cuenta con destrezas y conocimientos para poder preservar y conservar la salud y a la vez también realizar tareas de denunciación cuando se diagnostica una desviación de la normalidad y aplicar tratamientos de emergencia como reanimación neonatal y asistencia de hemorragias postparto o en tal caso derivar oportunamente a niveles con otra complejidad la partera independiente trabaja en autonomía y es la responsable de los cuidados de la mujer y de la receta civil el modelo asistencial que API lleva adelante está basado en las decisiones informadas donde las familias tienen autonomía y pueden compartir las decisiones con la partera la partera no ocupa un lugar de autoridad en el cuidado de la mamá y el bebé y también está basado en la continuidad de cuidados donde la partera se convierte en el único referente para lo que es el cuidado preconcepcional llevar adelante el cuidado prenatal la asistencia al parto y el seguimiento con parto mamá y bebé hasta los 45 días el marco de seguridad del parto en casa está basado en tres pilares la selección de las mujeres las mujeres deben llevar adelante gestaciones saludables sanas también en el transcurso de la gestación se planifica el plan B cada familia prevé y organiza un lugar y una institución de referencia para los protocolos extranjeros ese lugar debe quedar a 30 o 40 minutos del hogar y en las realidades argentinas hay una diversidad de planes B donde las parteras podemos seguir articuladas a veces dentro del sistema de salud y hay planes B o instituciones que son cerradas y las parteras ya no podemos seguir la continuidad del cuidado dentro de la institución en otros países la partera está articulada con las instituciones lo cual le da lugar a que la causa del traslado pueda tener un verdadero abordaje el tercer pilar es la partera idónea con habilidades la mayoría de las parteras de API hemos pasado por residencias hospitalarias o experiencias hospitalarias a nivel público otras también a nivel privado eso da habilidades pero es importante saber cómo esas destrezas se desplazan se despliegan dentro de la asistencia en homicidios tuvimos la necesidad de recabar información del trabajo que realizan las parteras en todo el país con el objetivo de mostrar las características de las embarazadas que eligen parteras para ser acompañadas en su nacimiento para mostrar la selección de riesgo que hacemos las parteras cuando trabajamos con esta modalidad mostrar los porcentajes de traslados y los resultados en los nacimientos y de esta manera con el relevamiento y el análisis de los datos que realizamos mostrar la responsabilidad y la seriedad con la que hacemos nuestro trabajo este es un modelo eficiente y eficaz avalado por múltiples estudios internacionales donde demuestran la disminución en la muerte inmortalidad materna y neonatal y en los óptimos resultados en los cuidados de la salud de la mujer y de los niños desde la asociación consideramos oportuno y necesario que las autoridades sanitarias tengan en cuenta este modelo como una opción y avalando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de las mujeres y de las mujeres y de las mujeres Amén. Bueno, un poco es un resumen lo que vieron. Ahora, la idea entonces de presentarles hoy es el modelo de atención de las parteras independientes y ver cómo es en la práctica aplicar un modelo de asistencia que está tomado de las parteras de Ontario, en Canadá, pero tratamos de llevarlo a la práctica acá en Buenos Aires, Argentina. Entonces hoy vamos a compartir el video y profundizar algunos aspectos del modelo y contarles los problemas que tenemos en la práctica en realidad, no es que va a ser todo lindo, realmente no, aunque hay buenas noticias, revisar un poco la legislación vigente y contarles las propuestas legislativas que estamos tratando de llevar adelante. El video ya lo vimos. Bueno, yo les quiero contar también cosas más de la práctica. En mi rol como partera y haciendo ejercicio de mi profesión realmente, este modelo me permite desplegar todas las incumbencias de mi profesión, o sea, desplicar mi rol en todo su amplitud. Lo elijo también porque es una forma de asistencia no fragmentada. Es la oportunidad de poder acompañar a la misma embarazada con su familia durante todo el proceso. En el embarazo, en el parto y después continuarlo durante 45 días después del nacimiento. La Confederación Internacional de Parteras es una organización de parteras que representa y trabaja para fortalecer asociaciones profesionales de parteras en todo el mundo. Nuestro Colegio de Obstétricas de la provincia es miembro de la ICM y esta organización tiene una definición sobre las parteras que me parece interesante compartir porque, en general, yo lo que veo es que no se conoce muy bien qué hacen las parteras, cuál es su función. Estamos un poco desvalorizadas por lo que es la historia de nuestra profesión. La partera es un profesional que trabaja conjuntamente con las mujeres para ofrecerles el apoyo, la atención y el asesoramiento necesarios durante el embarazo, el parto y el periodo posparto, asiste a los partos bajo su propia responsabilidad y brinda cuidados al recién nacido y al lactante. Esta atención incluye medidas preventivas, la promoción del parto normal, la detección de complicaciones tanto en la madre como en el niño y el acceso apropiado a atención médica o de otro tipo y la ejecución de medidas de emergencia. La partera juega un rol muy importante en el asesoramiento y educación, no solo de la mujer sino también de la familia y en la comunidad. Una partera puede ejercer en cualquier entorno o ámbito incluyendo el hogar, la comunidad, hospitales, clínicas o unidades de salud. Nuestro rol en la promoción de la salud de las mujeres tiene que ver con esta alianza con las mujeres para promover su autocuidado y la salud de ellas, de sus bebés y sus familias. El respeto por la dignidad humana y por las mujeres como personas con derechos plenos y capaces de decidir lo mejor para su propia salud, la de sus hijos y su familia. La promoción de los intereses y las necesidades de las mujeres para que sus voces sean escuchadas. La sensibilidad cultural o de creencias individuales. El enfoque en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades, considerando que el embarazo es un evento normal en la vida de una mujer y un evento de gran importancia, relevancia y participación familiar y social. Nosotras, las parteras, somos garantes de derechos realmente. Ese es uno de nuestros roles y nuestras incumbencias, ser garantes de derechos. Como parteras creemos que el embarazo, el parto y el puerperio son experiencias profundas que llevan un significativo sentido para la mujer, su familia y la comunidad. El nacimiento es un proceso fisiológico, la partera es guardiana de ese proceso. El cuidado de la partería combina el arte y la ciencia. Es holístico, respetuoso de la naturaleza. Holístico es una palabra que es más que integral. Es la suma de las partes, no es la suma de las partes, el conjunto es más que cada parte sumada. No es como que hace un combo que es más todavía. Entendiendo las experiencias sociales, culturales, emocionales, espirituales, psicológicas y físicas de mujeres y basado en la mejor evidencia disponible. También esto. Las parteras tienen confianza y respeto por las mujeres y sus capacidades en el parto. La mujer es la persona con poder de decisión primario en su cuidado y tiene derecho a la información que refuerce y garantice sus capacidades en la toma de decisiones. Entonces, después de esto, ¿no? O sea, lo que les quiero contar también, como yo empiezo en este modelo, además de que empatizo automáticamente cuando conozco parteras que empiezan a trabajar así, y por mi propia experiencia de maternidad, en la cual yo primero fui mamá y después ahí me encontré con que no encontraba lo que yo quería como madre, ¿no? Para tener mi propio parto, mi propio nacimiento como madre. Fueron las mismas mujeres las que me llevan a este camino, porque primero fue una mamá primeriza que me pidió que la acompañe porque estaba súper segura de lo que quería, por su cultura, por su forma de nacer, ella. Después fue una mujer con cesárea anterior que no quería ir a la institución porque ya la condenaron, digamos, ya tenía su experiencia previa y ya le habían dicho que no iba a poder tener un parto. Entonces, cuando una se encuentra como partera con estas mujeres, con la seguridad que tienen ellas en sí mismas porque la traen desde adentro, es una seguridad que la tienen, uno para una es, digamos, es una tranquilidad acompañarlas también porque están muy seguras y muy tranquilas ellas también. Nosotras, las parteras, olvidamos un poco este rol, ¿no? Porque en nuestra historia, digamos, las parteras se pusieron al servicio de las instituciones y al servicio de los médicos, de los obstetras, como enfermeras. De a poquito esto fue cambiando, pero nos olvidamos de nuestro verdadero rol, que es a estar al servicio de las mujeres. Entonces, y estas mujeres toman estas decisiones no por una cuestión de modas o porque son hippie chic, ¿no?, sino porque se respetan a sí mismas en sus propias construcciones culturales y en sus propias visiones de la vida que ellas tienen. Es una decisión, bueno, otras veces que está acompañada, o sea, fundamentada en sus propias experiencias previas por nacimientos previos, ¿no?, como decía antes. Entonces, bueno, y muchas veces estas, muchas veces no, o sea, hoy día lo más común, digamos, es que estas decisiones que ellas toman no son, digamos, cuando se atreven a comunicarlas, son censuradas, son juzgadas, criticadas. Entonces, ellas mismas han tenido que buscarse su propia red para poder llevar adelante lo que, digamos, lo que ellas, digamos, sobrellevar la condena, ¿no?, de las instituciones, de la salud pública y privada que se les daba a ellas por comunicar estas decisiones. Entonces, nosotros como parteras, en mi caso particular, yo tuve que salir a buscar bibliografía, a buscar otros profesionales que trabajaran de otra manera, para poder acompañarlas a ellas. Entonces, bueno, y este es un servicio particular. Entonces, bueno, a pesar de que nosotras abrimos la puerta y decimos, no estamos abiertas a sus posibilidades, lo que ustedes consideren, muchas personas no se sienten capaces de decir mis posibilidades son estas, acompáñame, puedo con tanto. Entonces, quedan excluidas, digamos, de esta posibilidad. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Esto es un privilegio para pocas o debería ser un derecho público? Y cuando los, ¿cómo se dice?, claro, los servicios de salud, digamos, o los gestores, ¿no?, excluyen o se excluyen en el acompañamiento a estas mujeres, se las abandona, hay un abandono realmente. Y esto es para nosotros, opinamos que es el principal factor de riesgo para estas mujeres, por la falta de acompañamiento que puedan requerir a un segundo nivel y también porque violan cinco leyes vigentes en nuestro país, que después las nombramos. El modelo asistencial, volviendo un poco a eso, está resumido en el video. Son cuatro, se fundamenta en la continuidad de cuidados, en las decisiones informadas, en la elección del lugar del nacimiento, que en la Argentina esto no es posible demasiado, y en los niveles de interconsulta y derivación. Están muy claras también las situaciones en las cuales es necesario interconsultar o derivar. Nos basamos en protocolos extranjeros y en guías extranjeras. La continuidad de cuidados tiene que ver con que la partera tiene que estar disponible 24 horas los 7 días de la semana, esto es así. Tiene responsabilidad en mantener sus habilidades, en estar actualizada, en tener su equipo de asistencia en condiciones. requiere también de una auto-observación de mi propio estado emocional. O sea, para poder acompañar a mujeres también tengo que estar muy consciente de cómo estoy yo. Y el modelo requiere de las familias un compromiso por parte de ellas. Esto no lo vamos a hablar porque, perdonen, lo puse, pero... Un compromiso en cuanto a su salud, a su propia salud. Una responsabilidad por sus decisiones, las que ellos toman, ¿no? Y un conocimiento sobre asistencia, sobre fisiología normal, sobre confianza, decisión de vivir el proceso lo más natural posible. Existe una corresponsabilidad. En nuestro país esta modalidad está avalada por la Ley 26.529, que es la Ley del Paciente y la Ley de los Derechos en Nacimiento, ¿sí? Ok. Bueno, las decisiones abarcan un montón de temas. Son dos horas de consultas que uno tiene con las mujeres cada vez que nos encontramos. Todos estos son temas que es importante abordar para que las familias tengan la información que necesitan para tomar decisiones. En esos encuentros es que uno organiza el lugar de traslado y trata de acomodarlo según los recursos que cada mujer tiene. Hay mujeres que tienen prepagas, otras tienen seguridad social, obras sociales, otras tienen hospital público. Tratamos de que haya un obstetra. No siempre son accesibles los obstetras para poder acordar con los planes que las mujeres tienen. Y el lugar del nacimiento hoy día es en el domicilio. En Canadá las mujeres pueden también parir en la clínica de las parteras o en el hospital. No es el motivo de la charla de hoy mostrarles evidencia de la seguridad del parto en casa, porque no es esa la idea. Hay mucha evidencia que lo respalda como una opción. Lo que sí es importante saber que para que una mujer pueda tener su parto en casa y que sea seguro para ella, tiene que tener un estado saludable, un nivel de buen nivel físico y emocional, una alimentación prenatal equilibrada, capacidades para tomar un rol activo en el parto, disposición para atravesar el dolor y el trabajo físico y emocional intenso del trabajo de parto, tener un embarazo de evolución normal, una contención familiar y social, residencia con servicio de parteras disponible y un domicilio a una distancia no mayor de 30 minutos. Se excluyen las mujeres que, digamos, no tienen, se salen del marco de seguridad las que tienen patologías previas, las que tengan un estado de salud desfavorable que se puede reflejar en las anemias o en desnutrición, patologías asociadas al embarazo como la teclampsia y situaciones desfavorables en el bebé. Este es un trabajo que, es el trabajo que contábamos, que empezamos a relevar, convocamos a parteras para que desde sus historias clínicas aportaran los datos. El porcentaje de, digamos, 40% de las parteras que convocamos envió sus datos. Reunimos, finalmente, en tres momentos consecutivos, en 2011, en 2013 y en 2015, reunimos 1.127 nacimientos planificados en casa con parteras. Vimos que el porcentaje de traslados a la institución es del 15%, o sea que el 85% tiene un parto normal en la casa. En total, la cantidad de partos vaginales es del casi 92%. Hay un 6,5% de cesáreas. Y con respecto a los bebés, la gran mayoría, 96%, no tienen ninguna complicación. Y hay un porcentaje que es necesario reanimar, que se realiza en el domicilio, la reanimación. Otro porcentaje es necesario derivarlo porque no se estabilizan. Y hay también algunas muertes neonatales en esos porcentajes en la institución. Utilizamos conscientimientos informados, también era para comentarles. Y, bueno, con todos estos datos favorables, que se parecen mucho a los que reportan en bibliografía extranjera, más las leyes favorables también, porque hay muchas leyes que son muy buenas. Sin embargo, hay una gran brecha y en la cual todavía no se puede sentarse a hablar tranquilamente sobre esto. Entonces, esto tiene que ver con... Por eso hablamos un poco de la perspectiva histórica, porque tiene que ver con otras cuestiones que pasan alrededor de los nacimientos y de las mujeres. Bueno, con todo lo que dijo Ani, la verdad que es un modelo asistencial, la verdad que de excelencia. Y un poco yo, por otra presentación que tuve que hacer, me tuvo que ir un poquito bastante más atrás, en la época de la Inquisición, donde a las mujeres nos quemaban por ser sabias, por transmitir conocimiento, por reunirnos, por estar organizadas. Esto sabemos que duró durante muchísimos años, durante muchísimos siglos, cuatro siglos, y lo siguen haciendo de alguna manera. La persecución a la que son expuestas las parteras independientes en la Argentina, digamos, la ley te permite cosas y te inhabilita otras. Así que, bueno, me parece interesante hacer algún tipo de paralelismo, salvando las distancias y salvando las diferencias que puede haber. Pero realmente, por ahí va a tocar el tema más álgido, que es cuando muere un bebé, que es un 0,1%, ¿no? Que es lo que sale en los diarios, que es por lo que se lo conoce, hay parto planificado en el homicidio, y no se habla de todo lo que acaba de contar Ana, que es un parto planificado, no es que parecía que teníamos ganas de parir, y bueno, se dio de esa manera. La pregunta es, ¿qué pasa cuando muere un bebé en un hospital? ¿Qué pasa? Hacen el certificado de defunción y no se investiga los motivos y las demás cuestiones. Acá pareciera ser que es el tema y es a lo que se asocia. Y la verdad que, bueno, acá vamos a ver que el porcentaje es bajísimo y realmente son situaciones que no tienen nada que ver con el parto planificado en el homicidio, pero es lamentablemente por lo que se conoce. Yo quería traer también el tema de otras leyes que tienen que ver con las incumbencias, la que está a nivel nacional, que es realmente obsoleta, que es la dictadura del año 1967, que realmente las describen a las parteras como meras colaboradoras del médico y donde realmente no hay una definición clara, sino que está como bien escindido su rol a expensas de lo que dice el doctor. Así que, bueno, en este sentido la legislación de la Provincia de Buenos Aires hace un salto cualitativo importante porque describe más cantidad de funciones o de incumbencias que en las prácticas tampoco se ven reflejadas. Lamentablemente la partera o la licenciada noctitrisa que trabaja en una institución tiene salvadas las excepciones, como puede ser la maternidad estela de Carlotto, que ahora también vamos a hablar de algunas excepciones en la República Argentina, que son tres, no tengo mucha más estadística que esa. lamentablemente queda siempre como supeditada a las indicaciones del médico. Bueno, tenía un montón de cosas que decir pero bueno, ahora como que quiero decir todo al mismo tiempo y me parece importante ir punto por punto. respecto a, yo trato de articular el tema de la legislación con las prácticas. En el mejor de los casos que un parto se desarrolle, un parto planificado en domicilio se desarrolle así como se había pensado, el obstáculo o la cuestión de la discriminación por cuestiones de género y por cuestiones de ser distinto al modelo médico hegemónico, se presentarían cuando la mujer quiere inscribir al bebé y tener su partida de nacimiento, el documento del bebé que acaba de nacer. En Provincia de Buenos Aires lamentablemente se le exige, habiendo una legislación que es de registro de nacimientos en un domicilio con asistencia médica, se le exige a la familia, que son ellos los que tienen que ir a hacer la inscripción, como si hubiera sucedido solamente en la casa a solas, se les pide un certificado de un médico de una institución y dos testigos. O sea, se viola una ley que es vigente y que simplemente es la revictimización o la ruta crítica por la que las familias en la Provincia de Buenos Aires deben ser sometidas. Yo hace un poquito acompañé a una pareja que parió en la ciudad de La Plata y, bueno, las agarraciones a las que son sometidas las cosas que les dicen a las mujeres y por qué te complicaste y así, si podés ir al hospital. Y lo más gracioso del caso fue que la partera que le había asistido a esta pareja también trabaja en un hospital público. Entonces, estuvo saldada la cosa porque le presentó el certificado de la misma profesional. Ahí vemos la incoherencia con la que muchas veces nos vemos. O sea, era la misma persona, la misma firma, el mismo sello y sin embargo, como decía, hospital público, entonces ahí se pudo acceder al derecho del documento. Después, otra cosa que me parece importante mencionar respecto a la cuestión que hay como una discriminación hacia las parteras con respecto no solamente a sus prácticas sino a la posibilidad de ofrecer sus servicios a las mujeres que no aparecen en los listados de las cartillas médicas, digamos. Uno si quiere acceder es siempre a través de un profesional o de un equipo pero la tienen solamente para el tema del trabajo integral, la preparación integral para la maternidad. Y después, bueno, otro tema importante es el tema de los honorarios que también hay una diferencia como abismal entre lo que puede llegar a cobrar una partida con respecto a lo que puede llegar a ser una guardia, ¿no? Y eso también, digo, es una controversia porque a la hora de poder tomar una decisión realmente hay que poder solventarlo de manera privada, íntegramente. Y esto a veces es un obstáculo porque no hay una legislación que habilite que las obras sociales y las prepagas tengan en sus cartillas parteras que puedan ofrecer este servicio. Lo que yo querría plantear es la convivencia de dos modelos donde las mujeres realmente puedan elegir libremente a quién, cómo transitar esos momentos, ¿no? Esto, la legislación, estamos limitados pero, digamos, hay como toda una cuestión de corporación médica que tampoco habilita que estas cuestiones puedan como modificarse o revisarse. Y después, yo me fui del PowerPoint, pero bueno, como que estoy tratando de, como que estamos con poco tiempo, quería mencionar algunas cuestiones que tenían que ver con el registro civil, con las prepagas, con las obras sociales y después, bueno, dar a conocer, que me imagino en el primer encuentro Patricia habrá hablado de lo que fue la creación de la fundación y la idea que tuvieron cuando crearon la maternidad esclava de Carlotto, que casualmente está a cargo de parteras, que no está a cargo de, o sea, los médicos están en guardia pasiva, se le devuelve a la partera todas esas incumbencias que el sistema médico les ha quitado y que por ende también le ha quitado a las mujeres ese protagonismo, ¿no? Es como una cadena de... hay un desplazamiento, ¿no? Entonces, al desplazarse la partera a un rol pasivo, la mujer, imagínate, en qué lugar queda. No hay lugar para elegir, para pensar, para sentir, para nada. Y después hay iniciativas también en la ciudad de Mendoza, en Las Heras, es una población cercana a la capital de Mendoza, donde también muchas parteras que se capacitaron en la Asociación Argentina de Parteras Independientes forman parte de ese servicio y, casualmente, ahí también el incesario es bajísimo, las intervenciones prácticamente son muy acotadas, digo, no es casual. Y después tenemos el otro servicio, la verdad que es un médico, tocó ginecólogo, que nunca me acuerdo el apellido, de la ciudad de Rosario, del Hospital San Espeña, que ahí la carrera, después de la dictadura, nunca más se abrió la carrera de obstetricia, y son todos médicos. Así que es más destacable que se hayan podido correr de ese rol y realmente son médicos que trabajan de parteras. Así que, bueno, ahora la novedad es que tienen una sala de parto acuática y demás, pero nosotros sabemos que el espacio físico no tiene nada que ver con lo que se pueda llegar a desarrollar en este momento del trabajo de parto. El espacio es mental y los obstáculos más complicados son los culturales, que son los más difíciles y los que llevan más tiempo. Así que nosotras, desde la asociación, lo que estamos intentando es, digamos, tuvimos, gracias a que hicimos mucha movida y pudimos empezar a aliarnos con otras asociaciones, que fue, por ejemplo, la de Médicos Generalistas, dentro del campo de la salud perinatal, son como los más amigables, digamos, a estas cuestiones. Hay una experiencia también en Chascomús, un servicio en el barrio Los Porteños, donde también ahí, desde el servicio de salud, se abre esta otra posibilidad a las mujeres, pero bueno, es algo muy puntual. Y esto también ha posibilitado que algunos proyectos legislativos se hayan frenado justamente por el movimiento y las alianzas que de a poco hemos ido consiguiendo. Una de las iniciativas fue en el año 2015, cuando se incorporaba, no se había incorporado la posibilidad de parto domiciliario, y bueno, producto del lobby en la Cámara de Diputados, de hacer movidas y demás cuestiones, se logró incorporarlo, así que no fue en vano todo eso, pero ese proyecto perdió estado parlamentario. Eso era una ley para actualizar esta de 1967, que está totalmente obsoleta. Y también producto del movimiento que se ha generado con las familias, las mujeres, las asociaciones que nos acompañan, en el año 2015, se había incorporado un parto planificado en domicilio, pero no se nos había convocado para ver cómo regularlo. Entonces, el Ministerio de Salud, en ese momento, nos enteramos de Pasillo, que estaban haciendo un anexo a esa ley de un protocolo. Hubo dos reuniones, pero lamentablemente, bueno, ahí quedó la cosa, y también eso perdió estado parlamentario. Y bueno, la buena noticia es que hace no sé cuántas semanas, es muy reciente, en la legislatura porteña, se presentó un nuevo proyecto para regularizar las circunvencias y ampliar. Y en esta ampliación de derechos hacia las parteras, de alguna manera, estaríamos ampliando los derechos de las mujeres a poder decidir cómo y con quién parir. Los invitamos el 6 de octubre a la legislatura porteña a apoyar la legitimación de las parteras. Tenemos una fanpage en la Asociación Argentina de Parteras, y yo pregunté a las mujeres con qué palabras o por qué elegían a las parteras o con dos palabras que pudieran representar los motivos por los cuales ellas habían elegido parir con parteras, y las más votadas, por decirlo de alguna manera, fueron el respeto, el tiempo, el cuidado, el amor, la confianza, la libertad y la intimidad. Me parece muy claro el mensaje. Bueno, en principio agradecerles la posibilidad de, me parece que de conocer experiencias. Porque a veces cuando se habla del sistema de salud, se generaliza todo el sistema de salud. Estas cifras que vos trajiste son absolutamente confiables. Pasan. La violencia obstétrica es algo que está en estos años mucho más visible. También en el sistema de salud hay experiencias como la que trajo Silvana, de una maternidad no pequeña en cantidad de partos. ¿Cuántos partos anuales son? El año pasado terminamos en 3.400 nacimientos. O sea, 3.400 nacimientos es mucho. O sea, no es una maternidad pequeña, no es una experiencia tal vez tan visibilizada. Yo tengo un pequeño corazón ahí, así que me voy a tomar esta licencia. Y también respecto de los partos planificados domiciliarios. Se dice mucho, se conocen pocas experiencias. Y como todo gueto, el gueto del parto planificado tiene sus experiencias. El gueto más del sistema de salud no se cruza con él, ¿no? Las experiencias de las dulas, como dijo Silvana, fue muy resistido por la asociación de parteras. Y claramente son incumbencias diferentes. Como son incumbencias diferentes... Parteras rebasamos. Perdón, perdón. Entonces, me parece que conocernos a partir de las experiencias, a partir de datos, por lo menos nos permite sumar alguna variable más a nuestro pensamiento. Así que agradecida por la posibilidad. Y bueno, damos la palabra a quien quiera compartir experiencia, consultar. Vamos a hacer una dinámica de tres o cuatro preguntas y después las expositoras van a responder. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustina Tedesco. Soy obstétrica del municipio de Lomas de Zamora y de un hospital, no importa cuál. Yo las banco a las parteras independientes, a todas las parteras del universo, salvo las que son violentas, pero trabajo en una institución pública y la verdad que no me siento representada por todo. O sea, la generalización de que estamos subeditadas a un médico. Me agité porque voy a ir a la escalera con un chico de 10 kilos, perdón. Y nosotras hemos recibido planes B, hemos tratado de charlar con nuestras colegas y hemos sido violentadas por parte de las obstétricas, de las parteras que traen los planes B. Entonces, es como que no podemos generalizar ninguno de los dos lados. Para mí, la protagonista es la embarazada. Tratamos todos, intento creer, de corazón los que elegimos la obstetricia, respetar el parto, el nacimiento, las embarazadas y las familias. Pero no trabajamos subeditadas a un médico. No sé, me gustaría que eso sí se cambie. Es una generalización muy fea y muchas de las que tratamos de cambiar el paradigma desde adentro, nos sentimos violentadas muchas veces. Quiero creer que no hay muchas obstétricas que trabajan en instituciones en este momento. Sé que está Graciela y no sé si hay muchas más. Sé que no hay muchas laburando. No, yo llegué más tarde por eso, la conozco. Sé que no hay muchas laburando de esta manera, pero sí hay muchas que sumamos voluntades día a día y nos sentimos solas y nos sentimos violentadas desde la institución y desde fuera de la institución. Así que bueno, me gustaría que no se generalice tanto. Muchas gracias. Te pido disculpas porque la verdad que sí, que es una generalización y muy antipática. Yo también te pido disculpas, pero la verdad es que... Bueno, Graciela soy yo, se refería a mí, Agustina. Yo trabajo en una institución pública, en instituciones privadas, y también la generalización no me gusta. Hasta la altura de mi vida traté de modificar mi fanatismo en todos los sentidos de mi trabajo. No soy pro nada porque el nacimiento es tan complejo. El inconsciente no se puede prevenir, ¿sí? Por lo tanto, los contextos también contribuyen a los nacimientos. Lo único que sé, hasta los 53 años que tengo y después de 30 años de asistir partos, porque asisto parto, en el hospital público a las parteras asistimos los partos. El médico lo tengo a unos metros o a un 50 metros, pero el médico está, gracias a Dios. Sí, porque hoy puedo decirte que en dos minutos se te complica muchas veces todo y necesitas la asistencia de un médico. Por eso no soy fanática, yo sí soy del equipo de salud. Necesito un neonatólogo, necesito una enfermera, necesito una partera. Ojalá tuviera doublas, ¿sí? Tengo una amiga doublas que es Verónica Domenigueti, creo que estuvo en el hospital de Morón. Pero ha venido clandestinamente a mi servicio a trabajar. Después de las 6 de la tarde aparecía, porque mi amiga la llevaba a mi guardia. Y ha hecho un trabajo hermoso, de ella aprendí muchísimo. Pero en las parteras también somos amorosas algunas, no somos violentas todas. Algunas hay violentas, hay médicos violentos, enfermeras violentas, más violentas. Pertenecemos a una sociedad violenta, ¿sí? Lo que tenemos que tratar es de cambiar esta forma. Yo hace años que vengo trabajando en mi institución, me ha costado muchísimo, me han echado de mi institución, me han sacado el banquito que llevé en mi institución. Pero bueno, hoy se está hablando y yo creo que esto es grandioso poder hablarlo, cuando antes no se podía. Pero vuelvo a repetir, la generación no me gusta porque yo conozco médicos muy amorosos, parteras muy amorosas, enfermeras y también del otro lado, ¿no? Y vuelvo a repetir que el nacimiento es algo muy complejo y que se necesita un equipo, ¿sí? Desde mi experiencia, te lo digo, en lo privado y en lo público. He hecho partos en colectivos. En la Línea 32 me ha traído pacientes y he asistido partos en la guardia, en la calle. Y han sido partos divinos y amorosos, de la misma manera que hubiera sido en una casa o adentro de la institución. Depende de quién lo asiste, depende de la afectividad, la aptonía que le pongas a ese momento. Creo que ahí vamos a cambiar la historia de los nacimientos, ¿sí? Así que nada, les agradezco porque la bandera que ustedes llevan es para humanizar el nacimiento. Pero bueno, desde las instituciones públicas, algunas parteras trabajamos sobre esto también, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Lucía. Desde un lado me tomo un poco el atrevimiento para hablarles desde otro lugar, quizás. Yo soy profesional de la salud, soy nutricionista, pero fundamentalmente somos estudiantes y militantes de la Universidad Nacional de La Matanza. Y desde este lugar a veces venimos a estas charlas o venimos a ver estos debates que se dan porque nos encontramos como muy faltos de eso. Si bien estamos en una universidad nacional pública que tiene 60.000 estudiantes, muchas veces las perspectivas de género nos pasan muy por el costado, digamos. A veces tenemos, a veces tenemos docentes que se ponen la camiseta y intentan como llevar un poco de esto o traernos un poco de esto a la universidad. Pero siempre nos encontramos por fuera. No sé cuál será la realidad de la Universidad de Lanús. Pero sé que en La Matanza estos temas no se abordan. Y no se abordan ni en nutrición, ni en medicina, ni en enfermería, ni en ninguna carrera de salud. Considerando la importancia que tienen estos temas, quedan totalmente por fuera de la currícula. Por un lado quería comentarles esto porque es una experiencia súper grata venir a escucharlas y llevarnos todos estos conocimientos y un poco compartirlo con los compañeros y las compañeras que están interesados en el tema. Por otro lado, como estudiantes lo que hacemos es organizarnos y por eso este viernes a las cinco y media hacemos una charla donde viene Patricia Rosenberg, que es la ex directora de la Maternidad Estela de Carlotto. Hola, no te conozco personalmente, pero nosotras somos compañeras de Estudiantes Autoconvocados, que es la organización que te invitamos a participar. Increíble. Bueno, tenemos la oportunidad de que Patricia esté en la universidad hablando para todos los estudiantes. Por eso queríamos invitarlos a todos ustedes que están en este tema y más que nada, remarcar la importancia de que desde la formación estos temas se aborden, de que podamos darle discusión en las aulas. Porque para los que todavía no somos profesionales, necesitamos llegar al espacio y a la práctica con esta discusión saltada. No llegar flojo de papeles porque a todos los profesionales de la salud nos toca, incluso a todo el equipo de salud, a las personas que trabajan en el ámbito y no son profesionales. Y estos ámbitos no se dan, los encontramos por fuera. Y lo que queremos es encontrarlos por dentro, militarlos desde la universidad y que desde la universidad esta perspectiva quede bien clara para una vez que estemos en el ámbito podamos defenderlo como nuestro y podamos dar la discusión y la batalla bien desde adentro. Fundamentalmente invitarlos a la universidad, que la conozcan y a la charla del viernes que va a estar más que interesante. ¿Por favor? Buenas. Buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes. ¿Algún comentario, sugerencia, preguntas? Hola, ¿qué tal? Bueno, para tener otra perspectiva que no es, es la de alguien que fue a parir. Una cuestión que me aparece a mí es esto de que uno quiere un parto, bueno, en general, un parto natural y que muchas veces aparece la voz del médico como la voz autorizada, ¿no? Y en ese lugar cualquier mujer, y yo digo, no alcanza con el haber estado o el ser empoderada como usuaria, ¿no? Yo hice un doctorado, estudié las leyes, cuando hice mi carpetita para llegar al hospital iba a poner adelante que quería que me atiendan de acuerdo a la ley, tal. Y me encontré con que, bueno, eso no era posible o era inviable, en el sentido que uno cuando llega a una institución, en el ámbito privado al menos, ya está firmando algo que viola todas las leyes que debieran cumplirse, ¿no? Entonces yo pensaba en esto de la denuncia. Si la denuncia es individual, yo puedo hacer mi denuncia de la atención que recibía en una institución privada. Pero pienso qué mecanismo podría haber para que civilicen estas cuestiones en las cuales uno llega y firma un protocolo que le dicen que acepta, si no es uno, es la pareja, el compañero o compañera, quien firma el protocolo que dice que va a aceptar cualquier intervención que sea necesaria. Entonces, que yo ponga delante de mi carpetita, con mis antecedentes y mis estudios, cómo quiero que me atiendan o que yo lo haya hablado previamente, queda absolutamente anulado frente a eso, ¿no? Entonces, digo, si no habría otra posibilidad de pensar una visibilización de esa vulneración que existe todos los días, ¿no? No solamente, no pensando en proteger a quienes van a atenderse al ámbito privado, sino también para visibilizar las conductas violentas en cualquier ámbito donde nos atendamos, sea público o privado, y visibilizar esta anulación de los derechos de las mujeres cuando van a parir en cualquier espacio. Bueno, yo quiero responder también con respecto a las obstétricas. Disculpa, sí. No, que para que se entienda un poquito también que, por suerte, cada vez más hay profesionales individuales, digamos, que por sí mismos ejecutan las cosas de otras maneras o tratan de hacer las cosas en forma respetada, o tratando de cambiar dentro de sus servicios, y por eso tenemos guardias amigables dentro de las instituciones, son conocidas, digamos, tal día, Andal Álvarez, qué tal, no sé, y así cada hospital también tiene sus cosas. Por suerte, creo que la generalización venía más que nada para tomar conciencia de lo que es el rol de la partera en general, con esto de ir a la par con la misma lucha que tienen las mujeres por el derecho sobre sus cuerpos, tiene que ver con eso también, así como más allá de lo que es el parto respetado, hay una lucha, digamos, que va por igual, digamos, las mujeres por sus derechos y las parteras por ser legítimas, en desplegar su rol, va por ahí, más que por las prácticas del parto respetado en sí. Sí, eso, está buenísimo que haya profesionales respetables, respetuosos, digamos, de la atención, pero, digamos, como que eso no alcanza, entonces, yo, como hay que contraponer, digamos, lo que es una decisión, en día está política, como fue la creación de la maternidad estela de Carlotto, donde, digamos, se dijo, bueno, acá se va a trabajar de esta manera, y de hecho, bueno, Patricia puede contar que muchos médicos tuvieron que irse porque no pudieron adaptarse o no pudieron entender que estaban ellos secundando a las parteras. Entonces, nosotros lo que defendemos es el rol de las parteras, porque realmente no está jerarquizado, y ese rol amoroso y estar acompañando a las mujeres es lo que realmente las caracteriza. Lamentablemente, los tiempos de las instituciones y el frenesí en el que, digamos, se entra con la cascada de intervenciones, no hace posible muchas veces que ese espacio se dé y estás dentro de un sistema y de una dinámica que es muy difícil poder correrte. Yo conozco un montón de parteras obstétricas que trabajan en servicios, en guardias amigables, la pasan muy mal, realmente, son las excluidas de los servicios, las que, digamos, para sus compañeros o compañeras son las buenas, ¿viste? Cuando sabemos que, digamos, hay que poner un poco el oído atento y escuchar también las cosas que les decimos a las mujeres cuando las recibimos, y también, digamos, tener como autocrítica en ese sentido, que no es una cuestión de parteras públicas, parteras privadas o parteras independientes. Realmente, parte de nuestra preocupación tiene que ver también con la asociación de obstétricas, como que nos toman a la Asociación Argentina de Parteras Independientes como si no fuéramos, yo no soy obstétrica, yo soy psicóloga, pero bueno, me identifico con la línea y con cómo ellas trabajan, y realmente pareciera como si fueran dos mundos distintos, y en realidad comparten las mismas batallas, por decirlo de alguna manera. Entonces, quienes logran salirse de ese ámbito, quedan, son nada mejor que llamarse partidos independientes porque realmente quedan a la buena de las voluntades de las mujeres con las que pueden llegar a acordar. Entonces, hay un respaldo político de los servicios, por eso citaba lo de Rosario, porque fue el jefe de servicio que dijo, muchachos acá, igual, y hacía todo, y fue el jefe de servicio y fue muy respetuoso de cada una de las guardias, y de las cinco guardias hay tres que funcionan como él considera que deben ser, y hay otras dos con las que no pudo transar. Entonces, digo, esa es la realidad. Entonces, la pobre partera que lleva adelante su bandera en un servicio donde realmente es la única, y la debe pasar bastante mal, yo creo. Conozco una partera que ya está jubilada, que realmente ella hacía, ¿cómo se dice? Como que se imaginaba, hacía trabajos así para poder como aislarse del lugar donde estaba, porque la hostilidad con la que las compañías la trataban era terrible. Entonces, nosotros en realidad lo que pretendemos es este modelo que pueda convivir con el que dije de otra manera, pero también poder abrir, esto que decía recién Ana, a que esta discriminación que sufrimos porque somos mujeres, porque también de alguna manera estamos empoderadas en el sentido de poder intervenir, sanar, curar, acompañar, y bueno, la historia nos demuestra que ese lugar siempre ha sido para los varones, lamentablemente, en la medicina y en otros ámbitos, y te cuento. Pero digo, tiene que ver con esta puja de poder entre lo público y lo privado, donde de alguna manera la carrera de obstetricia surge, pero primero la que surge es la de la enfermería, digamos, donde la enfermera está a disposición y la partera termina, digamos, cumpliendo muchas veces ese rol porque es muy difícil poder correrse de ese lugar. Les pido disculpas si ofendí a alguien, pero a veces me sentí un poquito apurada y por ahí no pude explicar mejor. No, no, claro. Había que poner oxitocina porque el niño necesitaba... Pero bueno, por supuesto y es más, las invitamos a quienes les interese profundizar sobre el modelo que trabajan las partidas independientes, porque realmente se abre otro abanico de posibilidades, me parece. Pero para nada era la idea acusarlas de sometidas o de nada. No, estamos dentro de un sistema que es patriarcal y que está organizado de una manera donde vos es muy difícil que puedas visualizar eso. Así como es difícil visualizar cuando elegís pariéndome en tu casa y que has sido violentada, que también puede suceder, también es difícil cuando uno está todos los días trabajando en una determinada dinámica o contexto. No sé si aclaré o embarré, pero bueno, por lo menos... Yo un poco también comparto lo que dicen las compañeras. Trabajo hace, bueno, para los que llegaron después, 27 años en una maternidad de más de 100 años y la verdad que volver a repensar las prácticas se hizo muy trabajoso con compañeros que por ahí no están en la misma sintonía. Pero de todas maneras creo que uno tiene que trabajar de acuerdo a sus ideales y por supuesto que quedamos un poco relegadas con el trabajo cotidiano. Pero creo que de todos modos parte del equipo de salud sabe que hay una manera de trabajar diferente. Ya se vieron los resultados y después cada cual puede elegir en la manera de que se trabaja. Las mujeres también reconocen cuáles son los profesionales que trabajan de cuál y tal manera. Y bueno, siempre dicen yo quisiera parir tal día, tal guardia, con tal persona y a veces lo proponen de tal manera que lo consiguen. Y también hay compañeros profesionales que trabajan en el ámbito privado que las mujeres van y les dicen yo quiero tener un parto respetado así con estas palabras y con estas mismas palabras que contestan yo no hago partos respetados pero podés ir con tal o cual profesional. Así que creo que de todas maneras vamos en un camino que por ahí es mucho más lento de lo que pensábamos de acuerdo a que tenemos un montón de legislación pero creo que de a poco y empoderando a las mujeres vamos a llegar a mejores resultados. Por ahora yo creo que bueno, quedar pelea y seguir trabajando en forma respetuosa para las mujeres. No, yo quería responderle... ¿Cómo era tu nombre? Anaí. Anaí. ¿Cómo? Anaí, escucho mal. No, que hay una figura legal que es muy importante, que está bueno tenerlo en cuenta dentro de la ley 26.529 que es la ley de los derechos del paciente que está pensada para las personas que tienen alguna religión, en estos que no quieren recibir transfusión de sangre y demás. Dentro de esa ley nosotros podemos armar lo que se llama plan de parto. El plan de parto desde las casitas nosotros tenemos un modelo que lo pueden encontrar en la página de Facebook o nos mandan un mail y se lo enviamos en donde no solamente, digamos, lo que una completa en ese plan de parto es cuáles son las intervenciones a las que quiero, a las que no quiero, incluso desde el trato respetuoso, desde esas cosas mínimas. Una puede poner en esta figura, que la verdad es que es muy importante, una va con este plan de parto, se lo hace que se lo firme la obstetra, hace que lo firme la institución y hace que lo firme legales de la institución. Si se niegan, nosotros podemos denunciar, porque se niegan y ellos tienen que entregarnos un papel en donde expliquen por qué se niegan a firmarnos el plan de parto. Y la verdad es que es bastante importante, no sé si se acuerdan de este año, una chica que se llamaba Agustina, logró llegar a un juicio por violencia obstétrica, que es la primera vez que se va a hacer un juicio por violencia obstétrica y ella logró hacerlo por tener esta figura del plan de parto. Si bien, o sea, no lo toman con muchísima alegría en la institución cuando vos vas con esto, me parece que es bastante importante y por lo menos tenerlo en cuenta de que es una figura legal que nosotras podemos acudir y resguardarnos como para, en el caso de que esto sea violente, tener esto guardado como para poder hacer la denuncia como con más enra, así digamos, ¿no? Y de que respeten cuáles son las cosas que queremos y que no queremos. Así que bueno, por ahí es una salida. Bueno, son cuatro y media, que es el horario que Patricia nos pidió que tomáramos para este espacio. Dos cositas para aportar. Cruzar el tema de género y salud. Salud tiene su particularidad que Hugo siempre dice de la independencia de los equipos, que a veces tiene posibilidades de transformar y otras veces, aún con decisión política, cuesta mucho transformar, porque de lo que estamos hablando es de una cultura, respecto del lugar de la mujer, respecto de las decisiones sobre el cuerpo de la mujer, respecto del rol profesional, persona que consulta, y además de los derechos que muchas veces el sistema en el que creemos, militamos, somos parte y queremos seguir estando vulnerar derechos, cuando le cruzamos la variable de género le agregamos otra vulneración más. Y que me parece, yo pensaba, ¿cuánto esfuerzo? Acá somos casi todas mujeres. ¿Cuánto esfuerzo tenemos que hacer las mujeres para hacer valer nuestros derechos en nuestros espacios como consultantes, como mujer gestante, como partera y aún a veces como médica? Entonces, me parece que es un tema, yo creo que es de militancia, que una vez, cuando uno trabaja en temas de género o le pone la mirada de género, no puede dejar de ver lo que dio una vez. Y me parece que estas son las marcas que nos van quedando a nosotras, desde nuestras experiencias, las que eligieron París, de la manera que quieran, de varones que pueden empezar a comprender lo que sucede. Y me parece que repensar estos temas y seguir generando espacio, aunque nos volvamos a ver los mismos espacios, suma a más posibilidad de pensar, de reflexionar, y tomando un poco lo que traen las compañeras de las instituciones públicas y del ámbito privado en los partos planificados domiciliarios, digo, en cada espacio es posible transformar si escuchamos la necesidad de las mujeres, que es el tema que nos convoca. Digo, si simplemente escuchamos lo que la mujer necesita, es posible transformar lo mínimo que nos toque. Como trabajadora de salud mental, en mi caso, la profesional, la compañera, que es una compañera médica, ginecóloga, desde la obstetricia, y que tenemos esa posibilidad de transformar la cultura institucional donde estamos. Así que nada, agradecerles y agradecernos este espacio y este tiempo compartido. Bueno. Solamente agregar que todos los videos de estas jornadas, de la anterior y de la siguiente, también van a estar todos en el Facebook del instituto, así que está bueno si lo quieren usar y también compartir. Y a las 5 nos encontramos de nuevo muy puntual para la conferencia.